¡Ajajaja! 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 ¿Qué tal amigos? Una vez más, aquí en la pesca con Rulas Jalos y el compa chino pues aquí andamos hoy en Rock Walk vamos a echar las cañas a remojar a ver que vamos a sacar hoy en esta tarde hay viento, la marea está buena, así es que vamos a preparar ahorita para sacar carnada y después vamos a aventarlas para sacar un swiper o un halibut a ver si cae algo y vamos a darle vamos a darle porque ya tenemos días que no vieramos aquí y pues a ver si cae algo, así es que vamos a preparar las cañas y vamos con todo porque se hace tarde ya suerte, suerte pues vamos con todo bueno amigos, ahorita vamos a estar enfocados en sacar carnada porque no traemos nada ni una congelada, así es que si sacamos carnada tenemos para pescar y si no, no vamos a pescar nada así es que primero vamos a a tirar para agarrar carnada pues ahí está y ahorita vamos a ver bueno uy bueno ya salió uno ya salió un jacks vamos a ponerse no está grandecito pero vamos a poner este hay que no se me vaya estamos batallando a sacarlos y que se me vaya lo voy a echar al agua a ver si uno brinca y se vaya al agua que no se vaya se me va ay, 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 ay se puede que si brinque y se vaya y me quedo sin nada espérate nos vamos a acomodar el jacks meo aquí en este en este anzuelo que hice corredizo lo voy a alargar más ahí así más o menos y voy a acercar el jacks meo ok, este va a ir por aquí por la boca y el otro más o menos más o menos lo voy a aflojar un poquito más un poquito más un poquito más y este se lo vamos a pegar aquí en la cola ahí está ahí está así me listo listo, listo aquí tengo mis pesas que yo mismo fabrico y esa es para que se atorre en el lodo y no tenga que no se la lleve la marea así es que vamos a aventar el primer primera carnada que estamos batallando el compachino lo sacó y me lo dio así es que voy a aventar esta primero vamos pues sueltas rulas calor listo listo, listo, listo ahora vamos a acomodarla por aquí y vamos a ponerle sus campanas que esté bien atorada porque aquí aquí sí se la llevan vamos a sacar unas campanitas por acá estas meras las rojitas y las vamos acá arriba pues ahí está amigos ya quedó así es que suerte suerte bueno amigos vamos a seguir sacando carnada porque yo nomás ahorita tengo ahí está la caña del chino para sacar carnada para su caña porque si estamos batallando en sacar carnada vamos a ver se fue o no? no, si la va a traer se me sé si la va a traer ahí viene una carnada para el chino a ver hay una carnada para el chino hay una carnada para el chino no, Fillien una carnada para el carna Vamos a llevársela. Nada, si es que... Vamos a sacar más. ¡Ojo! ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Ajá! ¡Jorge, chino! ¡Jorge! ¡Vamos a ver! ¿Qué va a traer el chino? ¿No lo sacaste? ¡Vamos! Ah, es una mantarraya, ¿verdad? Ahí está la mantarraya que salió. Acabo de sacar el chino. Salió un gran Jaxmel. Un gran Jaxmel. Un grandote. Está grande. Miren, hasta se sale. No quiere estar adentro. Se quiere salir, se quiere salir. Aquí andamos lidiando un ratito también. A ver qué va a salir con el Ur. Con esta caña chiquita. ¿Qué pasa? Parece que hay algo. Y bien. Muchas gracias. Bueno amigos, parece que es todo por hoy, otros vamos saliendo y otros van entrando, de noche a pescar. Pues si amigos, pues el chino sacó una mantarraya y fue todo lo que pegó hoy, estuvo muy despacio hoy, aunque gentes allá salieron de allá adentro y si traían, unos muchachos llevaban tres, eran tres muchachos, y pues nosotros pues no hubo mucho pique, solamente la mantarraya del chino. Bueno, pues ni modo, así es la pesca, así es que ahí estaremos insistiendo para el próximo día de pesca. ¿Los vámonos chino? Ya estuvo por hoy. Dale pues, nos vemos para el próximo video. Ya saben, denle like, comenten, y ahí síganme, síganme para más pesca, con el compa chino, con el compa graviel, y con unas jamas. ¡Saludos!